Hola, buenas tardes a todos. No sé si esto ya está en marcha, espero que sí. Me presento, yo soy Jorge, soy desarrollador en la oficina de Play in Bilbao y voy a estar en este café virtual con mi compañero Ander Conall, también desarrollador en la oficina de Bilbao y vamos a hablar un poco de cómo dejar fino el Spring Backlog. Esta charla pues es un poco igual más informal de lo que estamos acostumbrados, pero bueno también viene de un planteamiento muy informal de una pequeña formación interna, luego Ander escribió una entrada hablando de ello y bueno al final un poco cosa tras cosa hemos acabado aquí hablando de cómo dejar fino el Spring Backlog. Así que tampoco tengo mucho más que decir, os dejo con Ander que nos va a ir contando un poco cómo, cómo conseguir esto. Creo que estás muteado todavía, ahí está. Se me oye, ¿no? Se me oye, perfecto. Estoy compartiendo ya todo ok, espero que sí. Estoy aquí con el con el blog a mí en una de mis pantallas y nada pues me presento yo también un poco, vale, hago la introducción, yo soy Ander Conall como me ha dicho, como bien ha dicho Jorge, trabajo también aquí en Plain Bilbao y bueno, como ya nos ha hecho la introducción, que ha estado muy bien, vamos a pasar a hablar del por qué, ¿no? O a quién puedo ir dirigido, por qué me puede interesar esta charla o este webinar o este café en el que no tenemos café, por cierto. Jorge, hay que pasar a... Ah, tú tienes café. Yo tengo café. Yo solo agua, pero bueno, no pasa nada. Espero que el resto pues tenga café y si no, que lo disfrute igualmente. Vale, entonces todo esto surgió antes de la charla corta también, ¿no? Pues estos añitos que he estado en Plain, cosas que pasan una y otra vez en distintos proyectos, por distintos motivos, ¿no? Pues lo más habitual puede ser, por ejemplo, no sé cuándo una historia de usuario está cerrada, no sé reproducir este bug, por tanto no puedo arreglarlo, no cerramos tareas, hay mucho atasco ahí, cuando ocurren esas cosas suele haber un problema por ahí al fondo, ¿vale? Si fuera código diríamos que hay un code smell, pero como no es código, digamos que hay algo, ¿vale? Un tufillo que nos dice que, bueno, algo puede ir mejor, ¿vale? Entonces, esta charla va a estar basada en cómo nosotros trabajamos y nosotros ahora mismo trabajamos con Scrum, pero no quiere decir que si tú no haces Scrum no te vaya a servir, ¿vale? Oye, esto quiere decir, si tú haces Kanban a pelo o mezclas un poco de Kanban con Scrum o utilizas Xtreme Programming, cualquier metodología de ese tipo, yo te diría que es aplicable. Lo que pasa es que tendrás que adaptarlo como todo. También decir... O en general, cualquier cosa que no aplique una metodología Agile, porque en el día a día de mucho desarrollo, siempre nos encontramos usando Agile o no, con que se empiezan cosas que igual no están bien definidas, se dan una prioridad altísima, pero no se sabe qué hay que hacer y eso lleva a problemas. En Agile se ve muy claro, pero en cualquier otro tipo de metodología de trabajo, aunque sea a batalla, también es útil este planteamiento que vamos a hablar. Sí, el problema para los batalleros, que hay muchos, hay que reconocerlo todavía, es que les va a costar igual encajarlo, digamos, las piezas, como luego veremos en la parte en la que hablaremos de tiempos y así, pero sí es cierto que se podría encajar a todo y por tanto, por eso ánimo a que cualquiera tenga el rol que tenga y utilice la metodología que utilice, o si no utiliza ninguna, pues que intente al menos adaptarlo. No quiere decir ni que le vaya a funcionar a la primera, ni que vaya a ser fácil, ni que nada de eso, simplemente os contamos cómo a nosotros, si nos está funcionando en la mayoría de casos, y además os decimos, no es fácil, seguimos trabajándolo mes a mes, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, no es algo fácil. Es decir, entre comillas, para cualquier puesto. Si eres un departamento de marketing que tiene una toma de decisiones muy alta, te va a venir muy bien, vas a ver esa parte. Si eres un departamento de cualquier, por ejemplo, de producto de una empresa, también. Un developer, también. En ese sentido es muy abierto porque toca muchos palos. Así que en ese sentido no hay problema. Por lo tanto, os lo he dicho, todos los invitados que dais para ello. Nos vamos a basar en la entrada de blog, como ha dicho Jorge, luego en los recursos que os pasaremos cuando termine la grabación y tal, que os enviaremos después, junto con la grabación y tal, enviaremos unos recursos. Entre ellos estará el enlace a este blog y ahí tendréis todo el contenido del que os vamos a hablar hoy, ¿vale? Más o menos detallado. De hecho, mira, ya nos hemos pasado un poco la introducción, ¿vale? Y me gusta que ponen negrita, organización y sentido común, ¿vale? Organización y sentido común, ¿vale? Eso es como resumimos lo que ha dicho Jorge. Aunque no usas metodología, sentido común, ¿vale? Eso es lo importante para hoy. Así que vamos a ir con el primer detallito, digamos, ¿vale? Para que nos quede claro. Porque decía el título, dejando fino el sprint backlog. Todavía hay mucha gente que se lía al intentar distinguir entre un backlog, un sprint backlog o simplemente una lista de tareas. Entonces, tenemos un... o vamos a hacer hoy un pequeño resumen, ¿vale? Para que quede muy clarito. Muy clarito. Entonces, por ejemplo, esta se la dejo a Jorge, si le apetece, hablarnos de esta... Sí, claro que sí, claro que sí. Yo hablo, no te preocupes. Al final, pues son dos conceptos que muchas veces se hablan juntos, pues apúntalo en el backlog o está en el backlog y realmente son cosas similares, pero no son lo mismo. El backlog son el conjunto de tareas para conseguir un producto completo. Son la lista de desarrollo que hemos ido siguiendo o que tenemos que seguir para conseguir un producto completo. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer un coche, por poner un ejemplo abstracto y absurdo, pues tendría que construir un motor, tendría que construir una carrocería, unas ruedas, unas ventanillas... Eso sería el backlog del coche. ¿Qué hemos ido haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde va nuestro camino? Un sprint backlog se trata de coger ciertas de esas historias, de esas tareas que sabemos que vamos a querer hacer y juntarlas para cumplirlas dentro del sprint, para comprometernos, para valorar cuáles vamos a llegar y marcarnos los objetivos a cumplir dentro del sprint. Los dos son listas de tareas, los dos son cosas que os se han hecho o hay que hacer, pero el alcance de ellos es distinto. El alcance del backlog pretende cubrir la totalidad o debería cubrir la totalidad del producto, del software, de la campaña de marketing, de la fabricación del coche y el sprint backlog lo vamos a tener que acotar al tiempo de que dure el sprint. Por tanto, solo van a ser un puñado de tareas, un pequeño grupo en función de las duraciones de los sprints y del tamaño de los equipos, un pequeño grupo de esas historias que vamos a hacer en este sprint. Eso es. Y yo ahí, Jorge, si me permites, matizaría una pequeña cosa, que es lo importante del sprint backlog, como dirían los típicos que escriben artículos en inglés en vez de castellano, como nosotros, en este caso. La diferencia es que las tareas son sprintables, ellos lo suelen poner así, son sprintables. Es decir, en el backlog puede haber algo a muy alto nivel, puede haber simplemente un objetivo funcional, que es que el coche ande. ¡Olé! Vale, para conseguir que el coche ande, igual necesitas millones de cosas, ¿no? Yo no soy un experto en coches, ¿eh? Pero que el coche ande podría ser una historia puesta en el backlog general, sin ningún problema, es válida, pero no será sprintable porque estoy seguro de que cada persona que abra esa historia va a pensar una cosa distinta de cómo puedes llegar y en qué dirección y tomando qué decisiones, a terminar ese coche, ¿vale? Entonces, la diferencia es que ha dicho Jorge es importante, ¿no? Así como el backlog es lo general, el sprint backlog es para este sprint, exacto, pero para mí la gran diferencia también es esa, alto nivel contra bastante nivel de detalle, de hecho, el suficiente como para que podamos considerarlas sprintables, es decir, que mañana cualquier miembro del equipo pueda empezar a trabajar en ello, ¿vale? Eso es lo que, como lo resumiríamos. Y con sprint, pues si acaso hay alguien que no está acostumbrado a esas palabras, nos referimos a periodos de tiempo. En Plain Concept, por ejemplo, hacemos sprint de cuatro semanas, si no me equivoco, Jorge, ahora ya se me va. Sí, depende un poco de los equipos y demás. Nuestros sprint son de cuatro semanas y luego los clientes, pues si alguno tienen de dos, nos vamos adaptando, pero sí, en general nuestros sprint son cuatro semanas. Perfecto. Vale, pues en nuestro caso son cuatro semanas y en eso se va a basar esta charla que vamos a dar, pero lo dicho, si tú estás con, me acuerdo de otras empresas que he estado, ¿no? En Gene, por ejemplo, hacíamos Kanban a pelo y nuestras iteraciones eran mucho más cortitas. Bueno, no hay problema, lo adaptarás a tus iteraciones. No hay problema, ¿vale? Lo que pasa es que nos vamos a basar en algo que nosotros ahora mismo hacemos. Bueno, nosotros no tenemos la verdad absoluta, no somos ninguna especie de gurús de las metodologías Agile, somos desarrolladores y esto es un poco en base a nuestra experiencia, a lo que hemos visto nosotros y a lo que a nosotros nos funciona. Es decir, esto hay que tomarlo con sentido común, una vez más, y ver qué es útil, qué no es útil y intentar aplicarlo para mejorar el día a día, pero no tenemos una verdad absoluta. Bueno, eso es. Por cierto, aprovecho, los que nos estéis viendo, si queréis dejadnos por escrito, ¿vosotros qué utilizáis? ¿Utilizáis Scrum? ¿Utilizáis Kanban? ¿Utilizáis Stem Programming? ¿No utilizáis nada? ¿Os sentís cómodos con lo que utilizáis? ¿No os sentís cómodos con lo que utilizáis? Dejadnos un poco comentarios por ahí y, bueno, pues los vamos viendo si os parece o no, como veamos, antes de seguir. ¿Vale? Porque ahora ya vamos a pasar un poco a hablar de los tiempos, lo hemos llamado los tiempos. En Scrum están muy definidos porque tiene una serie de liturgias o, iba a decirle justo la frase que está ahí, ya la digo siempre, o como esté de moda decirlo ahora porque cambian mucho las modas, pero la última vez que leí un libro de Scrum se llamaba Liturgia. Son cuatro liturgias las que tenemos ahí, digamos, que tienes que hacer sí o sí, si no, no estarías haciendo Scrum. La Planning, la Daily, la Demo y la Retrospectiva. Vale, para que nos hagamos una idea, el día de la Planning es el día en el que comienza ese sprint o ese tiempo en el que vamos a trabajar. Ese día intentamos dejar fino el sprint backlog, pero veremos que no solo es ese día, sino que venimos de haber hecho trabajo antes. Hay mucho trabajo antes para llegar a ese día con los deberes hechos. Eso es, pero ese día, digamos, es en el que queda firmado ese contrato. Creo que en algún libro incluso lo llaman así, ese commitment del equipo de desarrollo queda firmado. Todo ese trabajo que has hecho antes y que vamos a ver, ese día queda como, mira, tampoco es que vaya a misa, ojo. Simplemente es que tú al cliente dices, pues nuestra estimación es que podríamos llegar a hacer esto en este sprint backlog. Y creemos que las tareas que hemos introducido y hemos pasado del backlog general al sprint backlog son sprintables. Y son estas, se lo envías al cliente, marcas una fecha de demo y a partir de ahí empieza la fiesta, empieza el sprint y empezamos con las dailies. Como su premio me indica, reuniones diarias de control, de autogestión del equipo entre nosotros. Luego llegaría la demo, hacemos una demostración de cómo hemos llevado a cabo ese sprint backlog, lo que hemos podido, lo que no hemos podido, etc. Y una retrospectiva en la que, bueno, pues aquí vamos a dar una vuelta. ¿Por qué ha salido mal? ¿Por qué ha salido bien? ¿Qué puedo seguir haciendo bien? ¿Qué debo dejar de hacer para que no se repita esto que he hecho mal? Eso es un poco la retrospectiva, que puede ser tanto a nivel técnico, porque ha salido algo mal literalmente, que no hemos acabado ni la mitad de lo que habíamos dicho el día del upplanning. Fíjate tú qué cosas. Ocurren, ocurre mucho, no pasa nada. También ocurre que acabas de más, ¿vale? No pasa nada también. Y la retrospectiva también, puedes hablar de cosas más, el amor en la oficina, organizativas, eso es. Más organizativas, me gusta la palabra que ha dicho Jorge. Vale, entonces, eso serían nuestros tiempos. Es donde nos vamos a basar. Hay una pregunta muy curiosa. Bueno, hay dos. Voy por la primera. ¿Cómo podríamos meter en un backlog esas tareas reactivas que no pertenecen a una funcionalidad concreta, pero es necesario abordar? Aquí, un Spring Backlog no tiene por qué responder a una funcionalidad concreta. Ese tipo de tareas, si no estoy yo entendiendo mal a qué nos referimos, son tareas que, aunque no pertenezcan a una funcionalidad, sí son cosas que es necesario hacer. Por tanto, deberían ser historias de usuario, documentadas, de manera que se puedan hacer. Igual, por ejemplo, por poner un caso específico, el hecho de que un log tenga el formato A o el formato B, no responde a una característica que estemos añadiendo hacia nuestro producto. Es una decisión de desarrollo o un gusto. Pero es algo que tendría que estar remetido en ese Spring Backlog. Lo más importante para mí ahí también es que lo prioricen. Es decir, esas tareas reactivas muchas veces, a veces son ilusiones del desarrollador, lo que me gustaría hacer y van en la otra dirección a lo que el cliente necesita que hagas. Entonces, esas tareas, como dice Jorge, son totalmente esprintables siempre y cuando cumplan lo que vamos a ver dentro de nada. El Definition of Ready, por ejemplo. Pero tengamos simplemente la priorización. No metamos, pues, lo que sé, me hace ilusión refactorizar esta clase que es tremendamente larga, se va a quedar preciosa, va a ser genial. Intentemos dedicar un poco de tiempo a eso todos los meses, pero no hagamos, por ejemplo, que se nos vaya el sprint en eso. Entonces, como dice Jorge, meterlas, sí, sin problema, como cualquier otra. No hace falta que estén asociadas a una funcionalidad directamente, pero con cuidado de la priorización y con cuidado de que no se nos coma el resto del sprint. Mira, estoy viendo un poco, tenemos un poco de todo. Tenemos por aquí gente que hace Scrum, gente que igual tira más de Kanban, hay un poco de todo, así que parece que... Mira, eso está bien. Y por aquí también preguntan cómo gestionar cuando las historias top del backlog no están suficientemente aterrizadas y llegamos a la planning, que es justo de lo que vamos a hablar durante este Virtual Coffee. Quedaos aquí y ya está. Efectivamente. Y quedará respondido. Vale, ahora simplemente por ahora estamos poniéndonos en perspectiva. Hemos llegado a la planning, como vosotros habéis leído y os ha dado por preguntar, pero ahora vamos a ir hacia atrás, ¿vale? Le queríamos dejar claros los tiempos. En el caso de Scrum son esos. En el caso de cualquier otra iteración de tiempo que puedas tener con cualquier otra metodología o falta de ella, será el que tú elijas. Lógicamente ahí no podemos inventarnos una liturgia para esta metodología. Pero intentad que cumpla con esto nosotros, ¿vale? Vamos allá. Por cierto, cada vez que digamos clientes, me voy a referir, en nuestro caso, plane, nuestro cliente, es esa empresa que nos contrata para ayudarle en el desarrollo de software o en el producto en sí. Pero si eres una empresa de producto, tu cliente puede ser perfectamente el departamento de marketing, ¿vale? O el product owner. O, vale, cuando decimos cliente nos referimos a esa persona que finalmente te va a decir, oye, esta historia de Stahok, esta funcionalidad de Stahok, ha aportado valor al usuario final, ¿vale? Sí, ves cliente como cliente interno y cliente externo. No solamente un cliente externo que nos contrata de otra empresa, sino un cliente interno, también es perfectamente válido como un cliente, ese interlocutor, esa persona que nos ha pedido ese trabajo, o que ha solicitado eso, sea de nuestra empresa, de nuestro departamento, o de quien sea. Esa persona que nos ha hecho esa petición, ese cliente, tanto interno como externo. Vale, ahora vamos con la primera parte que va a responder a esa última pregunta que ha leído Jorge, que es de lo que va todo esto, ¿vale? O sea, contestación directa y muy sencilla. Si ya estás en la planning y eso está sin definir, estás jodido. Vamos a ser sinceros. Hay muy poco margen ahí. Ya está. Es decir, esto va a ser trabajo mes a mes, mes a mes, ojo, no digo día a día ni semana a semana, mes a mes, de acostumbrar al cliente a que siga lo que vamos a decir ahora. Y va a requerir dedicación de tu propia capacidad, de la capacidad de tus compañeros, va a requerir como cualquier avance o cualquier mejora que intentemos hacer de todo eso, ¿vale? Entonces, nosotros lo primero que proponemos y estamos haciendo es una reunión de refinamiento de backlog. Nosotros el día de la planning dejamos cerrada ya esa reunión, ¿vale? El día de la planning le enviamos al cliente y le decimos, oye, la fecha de refinamiento backlog tiene que ser tal. Tal suele ser mínimo una semana antes de la planning para que les dé tiempo a rellenar las tareas que no están como tienen que estar, que ahora veremos qué es estar como tienen que estar, ¿vale? Entonces, importante en la planning, ya establecer ese día a las personas interesadas. Cliente, marketing, product owner, desarrolladores, desarrollador. La idea de esto viene un poco de ir avanzando, de no llegar al día de la planning y darte cuenta que tienes que escalar una pared y que, joder, te has venido en chancletas. Sino, con un poco de tiempo, ir viendo, ir viendo lo que hay, ir preparando y juntarte. Pero no vale de nada juntarse el día antes y decirle a tu cliente o a la persona con la que estás trabajando, oye, que aquí estas historias me falta un montón de información. Porque no estamos haciendo saltar la liebre. Estamos diciendo, oye, aquí hay un problema. Pero nuestra labor es encontrar un problema y ofrecer una solución. Por eso, si le damos, si lo hacemos antes, con una semana, diez días, damos margen de que la otra persona pueda solucionar esa situación. Como nos gustaría que pasara si fuese con nosotros. No te gusta que el día antes o una hora antes de que te va a pasar algo te digan, oye, que está todo mal. Prefieres que te den tiempo de poder solucionar esas situaciones. Eso es. Entonces, es una reunión que queda planeada ya el día de la planning. Nunca mejor dicho, ya quedaba hasta bien. ¿Y qué ocurre en esa reunión? En esa reunión nos reunimos y echamos un ojo a la propuesta de Spring Backlog. No es el Spring Backlog todavía, porque las tareas no son sprintables. Porque no cumplen nuestro querido definition of ready. No es nada que hayamos inventado nosotros. Googleáis o DuckDuckGo veáis eso y vais a verlo en mil páginas web. Mil recursos en inglés, en castellano, mil ejemplos de definition of ready. Nuestro consejo es que haced el vuestro propio, el que os sirva. No hagáis uno súper chulo y que hayáis encontrado en internet si vuestro cliente no lo va a hacer. Y tampoco hagáis uno de una pregunta porque no os va a servir para nada. Nosotros encontramos este equilibrio. Lo que hacemos es, en esa reunión de Refinement, repasamos tarea a tarea. Al principio, os voy a poner un ejemplo reciente. Cuando empecé a hacer esto, en mi equipo éramos cinco desarrolladores. Y nos reuníamos con tres personas o así de parte cliente. ¿A qué nos lleva? O qué quiero aclarar con esto. Que con un equipo relativamente cinco personas de desarrollo. En principio, llegamos a tardar dos horas y pico, tres. Es una burrada. En un principio puede parecer incluso una pérdida de tiempo. La idea es que esto sea un ir haciendo así para acabar haciendo así. La idea es, lo primero y más importante, acostumbrar al cliente o a la parte interesada. Hay que acostumbrarle. ¿Por qué? Porque después de esta primera y de la segunda, posiblemente la tercera, bueno, posiblemente, yo os digo, ya no ocupa tanto tiempo. Porque el cliente ya sabe cómo es el definition of ready. El cliente ya sabe qué es que una tarea sea espintable. El cliente sabe todo y es el primer interesado en que no pierdas esas tres horas. En que lo que quiere hacer, no haya ningún problema para que se haga. Porque al final, no olvidemos que el hecho de no tener estas tareas bien definidas, a lo que lleva a que nosotros le damos una planificación al cliente. De esto nos va a costar N días. Y muchas veces el problema es que nos cuesta N por 2 o no tenemos posibilidad de planificar. Con lo cual, en la mayoría de los casos, rompemos la planificación del cliente que, a su vez, nuestro cliente a su vez tiene otros clientes a los que les da unas fechas. Cuanto mejor definido esté todo, más precisos vamos a poder ser nosotros, más precisos van a poder ser ellos. Porque no olvidemos que si yo me retraso, quedo mal con mi cliente. Pero si eso le provoca un retraso a él, a su vez, él queda mal con sus clientes. Entonces, esa persona, ese interlocutor, es una persona tan interesada, o debería ser, si no lo está, igual hay que plantearse ciertas cosas. Pero es una persona que va a estar tan interesada como tú en que esto se haga y ahorrar el mayor tiempo posible y hacer las cosas lo más rápido posible. De hecho, la última parte veremos en la importancia de educar al cliente. Ahora por ahora estamos diciendo técnicamente el qué, qué hacemos, cómo lo hacemos. Pero la parte esa de la importancia de educar y tal lo veremos más al final, ¿vale? Para que sepáis. Porque ahora sí que puede parecer, joder, pero esto es una chorrada, me dicen. Una reunión que repase cosas. Bueno, veremos qué tiene más, ¿vale? Ahora lo vemos. Perdón, voy a meter un inciso para responder a una pregunta que no está muy relacionada. Nos preguntan si es aconsejable que en el Spring Backlog se incluyan tareas que no son desarrollo puro, como puede ser la creación de los pipelines, configuración de deploys y demás herramientas. Es que para mí, y corrígeme si me equivoco, son tareas de desarrollo. O sea, que no piques código, que no estemos escribiendo código, no significa que no sea una labor de desarrollo. Sin esos pipelines, sin ese sonar, sin ese deploy, el proyecto no funcionaría. O sea, es que eso es parte del desarrollo. O iríamos más lentos, o cualquier cosa, o captaríamos errores más tarde, más... Claro, o sea... Todo se acaba convirtiendo en, al final también, digamos, en dinero. Igual pierdes dinero por no tener esa CI. Igual pierdes dinero por no tener ese analizador de código estático que te avisa de que vayas bien o mal. Claro. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta de si deberían incluirse tareas, la respuesta, yo creo que en Plain la tenemos clara, es sí. De hecho, es muy habitual que cuando empezamos un proyecto con un cliente, se añada una tarea o algunas tareas de scaffolding, pues de crear todos los esqueletos, las integraciones con sus agentes de integración, los despliegues de un happy path, que llamamos un hola mundo, muy simple, que demuestre que la infraestructura está creada. Y cuando tenemos eso, es cuando ya empezamos a picar código como tal y hacer que ese Hello World, pues en vez de hacer Hello World, haga la funcionalidad real. Pero lo primero es precisamente eso que planteamos, que sí debe ser una tarea. De hecho, ya ni nos creo, vamos a, que internamente ni nos lo planteamos. Cuando se empieza un proyecto, damos por hecho que van a existir esas tareas en el backlog. Entonces, si vosotros estáis en la fase en la que sí os lo planteáis, planteaos que sí, sin duda. Es espintable totalmente. Y además, estas, al contrario que otras que hemos hablado antes, estas, si las dejáis para luego, tararía. Esto sí está bien al principio. Empezaréis a ganar desde el minuto cero. Eso es. Es algo que hay que tirar. Sí. Eso es muy buena palabra. Vale, entonces, la respuesta 100% sí. Pero, lo de siempre, no descuidéis el tema de negocio. Claro, si lleváis un producto enorme de hace años, con un producto, con una carga de negocio enorme, y de repente queréis hacer eso, ahí sí tenéis que ir poco a poco. Cogemos, este mes, mira, pues vamos a conseguir igual tres puntos de historia para hacer esto. A ver si le parece bien a mi cliente, mi jefe. Que tu jefe puede ser tu cliente, cuidado. También puede serlo, ¿eh? Si sois una empresa de, ya no me acuerdo cómo se llamaba, lo dije en otra charla. Pero, bueno, una empresa de estas, pues que a quien respondes es a un jefe solo, ¿vale? Entonces, a tu jefe también, pues si puedes conseguir eso, genial. Vale, pues sigo entonces un poco con el definition of ready que os decíamos. Estábamos en la reunión de refinamiento de backlog. Entonces, nosotros hemos hecho este resumen. Lo voy a leer por encima, ¿vale? Y lo he dicho. Es un ejemplo. Adaptadlo. Si vuestro cliente no va a ser capaz de hacer esto, o vosotros, no. Poned uno más pequeño. Si no, si creéis que hace falta más detalle y el cliente es muy exquisito, ponedlo más grande, ¿vale? Pero nosotros queremos que el valor que aporta la historia del usuario para el usuario a quien va dirigida está claramente indicado, ¿vale? Es decir, tengo que saber para qué estoy haciendo esto. No mola que estés ahí en plena demo o explicando algo en una validación de pares a un compañero. Y, ojo, ¿y esto por qué estás haciendo? O sea, no sé, siguiendo con el ejemplo del coche, ¿no? Si tú lo que quieres finalmente es hacer que el aire acondicionado se encienda y se apague y una de las stories que ha salido es medir temperatura y tú no tienes ese contexto de, no, yo estoy creando el aire acondicionado. Pues va a ser incluso difícil que igual no tengas en cuenta ciertos detalles de implementación que sí tendrías si supieres el valor que va a aportar esta historia al usuario final, que es lo importante y también se nos olvida mucho, porque el valor que aporta el usuario final es lo que nos ayuda a priorizar. Lo que he dicho antes, a los desarrolladores nos suele hacer mucha ilusión que nos dejen tiempo para refactorizar código, esto más bonito, esto precioso, esto no sé qué. Ya, y el valor final al usuario, ¿qué va a recibir? De hecho, un buen ejemplo de esto es Clippy. La gente más mayor se acordará de Clippy allá por el Office 98 y demás. Los números dicen que ese asistente, ese pequeño clip que aparecía ahí en la ventanita abajo, ese pequeño clip se llevó el 30% de la carga de desarrollo y realmente, no recuerdo el número exacto, pero no pasaba de un 5% de uso. Entonces, has invertido un 30% de tus recursos en algo que está utilizando un 5% de tus usuarios. Entonces, el valor que aportas al usuario final, al cliente final, a la persona que está utilizando, tiene que ser el eje en la priorización de los desarrollos. Eso es. Y recordad que el usuario final normalmente no es tu cliente, ni tu jefe, ni marketing. Tu usuario final es el usuario que va a utilizar tu aplicación. Es muy distinto, ¿vale? Porque muchas veces también trabajamos enfocados a ver que marketing me diga ok, que el jefe me diga ok, que el team lead, si es que existe, me diga ok, ¿vale? Seguimos. Criterios de aceptación claramente definidos. Esto va por lo que nos ha pasado a todos. Imagino ponernos por comentarios si os ha pasado alguna vez para reírnos un poco porque a nosotros nos sigue pasando, ¿vale? Esto de he terminado la historia. Voy a validarla con mi compañero. ¿Cómo sabes que has terminado? ¿Qué criterios mínimos de aceptación hay? ¿Los que te has inventado tú por una frase al principio? ¿Habías pensado esto? ¿Habías pensado lo otro? O peor aún, ¿vas a enseñárselo a tu cliente? Jo, pero es que yo... Mi coche, el aire acondicionado, se pone si le doy al botón azul y aquí me lo has puesto en un botón negro. ¿Por qué? ¿Por qué es negro? ¿Y por qué es redondo en vez de cuadrado? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no teníamos un acceptance criteria mínimo. Y el cliente tenía en su cabeza no sé qué y tú igual tenías en tu cabeza lo de tu coche de toda la vida o el de tu padre. ¿Vale? Entonces, criterios de aceptación claramente definidos. Pi, 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 pi. Dependencias de la historia. Parte muy importante también. Suele ocurrir mucho. Jo, pues empecé esta historia, pero es que dependo del departamento de IT, de sistemas, de no sé quién, que me tiene que dar accesos. No tengo accesos, así que bueno, la dejo empezada. Me pongo con la siguiente. Hostia, que tampoco tengo acceso. Bueno, dejo dos tareas empezadas. Me pongo con la siguiente. Esta tercera sí puedo empezarla y me dan acceso de la primera. Corto la primera, me pongo con la otra. No te enteras, no sabes lo que tienes. Dependencias. Pon claramente qué te falta y quién te lo va a dar. Si no lo tienes, no es sprintable. Hay un contacto con el que puedas hacer ese seguimiento de, oye, cómo está mi usuario, cómo está ese endpoint que me tienen que crear en esa API, o cómo están las cosas. Eso es. Y si no, no es sprintable. ¿Vale? Suena duro, pero es así. Vale. La historia del usuario ha sido estimada por el equipo de desarrollo. Esta es una de las cosas que igual podéis quitar si no hacéis scrum. Si no hacéis estimaciones, no vais a tener esto en el definition already. Nosotros sí hacemos, así que no es sprintable si el equipo no la ha estimado. ¿Vale? El criterio de rendimiento. Esto nos pasa mucho, ¿no? Nos ha pasado... De hecho, el mes pasado ya pasó. Jo, esto va muy lento. Quiero que vaya más rápido. Vale, toma. Va más rápido. Para mí, va más rápido. Coño, va más rápido. Jo, pero sigue yendo lento. Ah, pero entonces, ¿cuánto más rápido querías que fuera? ¿Qué sería para ti aceptable? ¿3 milisegundos, 200 o 1.000? Porque yo te lo he bajado de 7.000 a 5.000. Te lo he bajado 2.000. Sigue sin valer, ¿no? Pues criterios de rendimiento. Cuando sea aplicable, ¿vale? No siempre lo es. Aquí hablamos de rendimiento, pero también podemos hablar de cualquier cosa cuantificable. Por ejemplo, aumentar la estabilidad de una aplicación porque se reducen los bugs. Puedes aumentarla solucionando un bug o solucionando 100. ¿Cuál es el criterio de que eso esté aceptado? Si yo estoy arreglando un bug que produce un cambio, ¿cuál es el criterio? ¿Cuántas veces tiene que solucionarse? ¿Cuánto puede empeorar si tengo que cambiar? Toda la información que se pueda respecto a esos criterios casi de aceptación que habría. Yo quiero mejorar el rendimiento un 70%. Todo lo que sea por debajo no es aceptable para mí. Eso es. ¿Vale? Lo siguiente. Persona que aceptará la historia de usuario identificada. Súper importante. Es decir, ah, sí, es que esto lo he dejado en test porque, bueno, es que me lo tiene que revisar marketing. Y es que marketing no me da cita hasta... No, no. La persona está identificada. Esta historia va a ser aceptada por el Product Owner Marketing, el Team Lead, quien sea. Identificada esa persona. Que no el que te la va a validar técnicamente. No estamos hablando de revisiones de pares. Estamos hablando de, una vez pasada esa revisión de pares y que tú creas que está guay, voy a pasárselo a mi cliente. ¿Quién es ese cliente? Está de vacaciones. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esa historia? Si hasta que vuelva no voy a poder terminarla. Nunca pasará test. Está ocupado porque está en un evento de una semana que ha tenido que ir a Estados Unidos. Voy a estar parado una semana. Va a estar parada esa tarea. Podría estar haciendo otras, igual de prioritarios o más. ¿Vale? Persona. Y por último, y no por ello menos importante, el equipo de desarrollo al completo tiene que saber cómo hacer una demostración. ¿Vale? Al completo, más o menos, tiene que poder coger esa historia y que ahí ponga la demo. ¿Vale? Vete aquí, haz clic aquí, vete a la derecha y te tenía que haber salido una ventana modal en la que te avisa de que tienes que hacer esto, esto y esto. Haz esto, haz lo otro. ¿Vale? Que sea una demo, encima, preparada, de verdad. ¿Por qué? Porque, sobre todo, revisiones de pares. Puedes aplicarlo a muchas cosas, pero revisiones de pares. ¿Qué demo haces? ¿La que tú quieres? ¿Vale? Con la que el cliente te ha pedido o con la que tú has llegado a un acuerdo con el cliente. Y luego, el día de la demo, que siempre lo hay, aunque no hagas Scrum, algún día se lo enseñas a alguien. Eso seguro. Entonces, demostración. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos una reunión de refinamiento, pasamos tarea a tarea revisando que cada una de ellas cumpla esto. Y esto es una plantilla en las tareas. Todas las tareas tienen esto con los títulos. Y el cliente o el Product Owner, quien sea el encargado, ha tenido que encargarse de hacerlo. ¿Vale? Entonces, este es un poco el resumen y ya pasaríamos a la parte final, que nos hemos ido un poco del tiempo, pero no pasa nada. Porque seguro que estáis disfrutando mucho. ¿Vale? Y entonces, estamos en la reunión y, oye, pues mira, seis tareas, siete, diez, todas, no han pasado el Definition of Ready. Se marcan como tal, se marcan como tal en público, siempre en público, con copia a todo Dios. Tampoco pongáis copia literalmente a todo Dios, pero con copia a todos los interesados. No pongáis a cero de la empresa. O sí, cuidado, si es interesado. Pero con copia a quien ha estado en esta reunión. Todos los que estamos en esta reunión, al salir, tenemos que saber que faltan diez, quince, catorce historias que no cumplen el Definition of Ready y que de seguir así no van a ser espintables. Por tanto, respondiendo a esa pregunta que nos han hecho antes, yo le diría, si estás el día de planning y eso está así y has hecho esto, es que han pasado de nosotros. Y yo, ¿qué hago? Las quito del Spring. La principal ventaja que tiene esto es que muchas veces en los backlogs se añaden cosas que, bueno, son deseables, nos gustaría, pero bueno, se van dejando, se van dejando y llega un punto en el que de repente alguien dice, pues la voy a poner. Es deseable, la voy a poner, pero realmente no sabemos qué es lo que hay que hacer. Con este Definition of Ready lo vamos a detectar. Vamos a detectar el, no sabemos qué es lo que se quiere la historia. Si nuestro cliente, avisándole con el suficiente tiempo, recordemos, esto no vale de nada el día antes, avisándole con tiempo, no demuestra interés en que esto tenga que hacerse, en que esto sea prioritario, no podemos hacer nada. Si él no deja claro que es su prioridad, y decir, dejar claro que es su prioridad no es ponerlo arriba del todo, es poner todo lo que tiene que poner de su parte para que eso sea prioritario. Si él no deja clara que es su prioridad, nosotros no podemos inventar. Porque una historia que no tenga una buena definición en la primera historia del Sprint Backlog puede ser, es una ruleta rusa, puede ser algo que se hace o puede ser una historia que no se cierra en todo el Sprint, llevándolo a un caso extremo. No, pero ocurre, ocurre, o sea, es extremo, pero ocurre, me parece un buen ejemplo. Historias que eran las más prioritarias, esto tiene que estar sí o sí, hostia, como no estaba definida, no se acabó en el Sprint, y ya no era tan prioritaria. Y fíjate, que nos ha llegado a ocurrir, que la quitan, que descubren que no es tan prioritaria, ¿vale? Descubre el cliente que no es tan prioritaria. Recuerdo hace unos Sprints que hubo dos o tres historias bloqueadas desde el principio del Sprint, y que acabamos el Sprint y seguían bloqueadas. Y no se acabó el mundo, a nadie le importó, no hubo un problema, el propio cliente se dio cuenta que no era tan prioritario. Y es que esa es, para mí esa es la clave, se da cuenta de muchas cosas cuando le haces participar, le haces partícipe, ¿vale? Los primeros meses sí que es cierto que, los primeros meses, yo el primer mes, digamos, lo hice yo solo, ¿vale? Cogí, cojo, me cojo todo el backlog, el Sprint backlog, el potencial Sprint backlog, y lo transformo. Y les dejo el definition already como yo quiero que ellos lo hagan, se lo enseño, les intento, intento que vean valor. Hay que intentar siempre que vean valor en esto, ¿vale? Y luego, sobre todo, ser consecuentes, lo he dicho. Hemos marcado diez tareas que no están Sprintables. Os hemos dejado una semana y os hemos ido recordando. Porque, claro, no es decir ese día, bueno, chicos, ya quedamos en que las diez están para el martes, ¿no? Sí, ok, adiós. Y vienes el martes. El martes no va a haber nada. Vale, hay que estar un poco encima, sobre todo los primeros días, y estar encima de la gente. Algunos más, algunos menos. Pero hay que estar encima, hey, ¿qué tal va esta? Esta veo que todavía no está. ¿Necesitáis algo? A veces es ayuda. ¿Necesitáis que os ayudemos? Nos preguntan también, bueno, hay un comentario de Joan, que luego lo hablaremos después, que no está muy al hilo, pero nos preguntan si esta es la reunión, esa es la reunión de Scrum, de Scrum Refinement Meeting. Sí, realmente es la finalidad. Lo que queremos es hacer un refinamiento, un afinado del propio backlog. Lo que pasa es que digamos que Scrum como tal te obliga, vamos, entre comillas, te obliga a hacer esas cuatro que hemos dicho. La refinement sí que es más opcional normalmente, ¿vale? Por eso ahora mismo la hemos como separado y no está entre esas cuatro. Pero esa refinement es totalmente válida. Si ya la haces, igual solo tienes que cambiar las formas. Si no la haces, puedes hacerla y no llamarla a refinement. Llámala como quieras. Repaso de historia, repaso de tareas, ¿vale? Revisión de backlog, lo que te dé la gana. Lo que queráis. Lo hemos llamado así porque si es muy googleable, la buscáis y va a estar ahí. Y vais a ver muchos ejemplos. Pero lo que sea, lo importante, avisad al cliente, estad un poco encima de él y ayudadle, sobre todo al principio. Ya os digo, yo hice un, bueno, hice, ya varios backlogs llevo, ¿no? Pero a coger tú y decir, mira cómo mola, que está bien así, a que os preguntamos menos, a que se atascan menos cosas, a que perdemos menos tiempo en hablaros. Es que es dinero, es oro, ¿eh? Es dinero para tu cliente, tu cliente te paga. Y tú le estás quitando tiempo a costa de ese primer tiempo inicial que hemos dicho, ¿eh? Ojo, tres horas de reunión, ay, qué rollo, que me aburro, que me duermo. Como, vale, ya irá bajando, cuando todos seamos conscientes del valor, ¿vale? Así que una semana antes, como mínimo, se le avisa que lo vaya haciendo. Todo lo que no haya cumplido el definición en red y el día de la planning, fuera de ahí. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Ojo, fuera de ahí, creo que me he puesto aquí, yo mismo me he puesto como si estuviera loco, ¿vale? Eso es, nos hemos pasado esto, eso es. Pues, mira, he puesto un título que ponía, vale, a ver si lo he entendido bien. Sí, lo has entendido bien, lo quitas del sprint, pero ojo, no quiere decir que digas eso, cierres esto, me voy con la mochila y no vuelvo a escucharles hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene se acabó el trabajo. Se quitan del sprint, pero se quitan, no hay más, se quitan del sprint y lo que haces es estar encima y les dices, oye, las he quitado, pero lo único que tenéis que hacer es rellenar el definición already. En cuanto lo rellenéis, lo priorizáis. Y si yo estoy con una tarea, en cuanto la acabe y me pondré con esa que había quitado al principio. Se pueden meter cosas en mitad del spin. El product owner es quien debería priorizar eso. Si no tenemos esa figura, el que sea encargado. Vale, entonces, tú puedes quitar una historia e introducir otra que es más prioritaria, siempre y cuando esté justificado, esté bien marcado en el backlog y entienda el equipo que eso es más prioritario y que simplemente hemos tardado un poquito más en daros lo que necesitabais. Que en este caso puede ser información, pueden ser unos recursos, unos assets, unos textos. Imaginad esto, ahora estamos hablando de un definición already, pero uno de los puntos era las dependencias. Vamos a poner un ejemplo claro. Nuestro cliente nos pide que hagamos una integración con una API, por poner un ejemplo concreto, pero esa API no existe. No podemos empezar, aunque para el cliente sea prioritario, no podemos empezar. Vale, hay cosillas que se pueden hacer, igual se puede sacar historias apartadas para intentar avanzar, pero realmente lo que podríamos considerar integrarnos con una API que no existe es imposible. Vale, una integración con un MOOC no es una integración, es una simulación. Entonces, no tiene sentido que eso sea el top del sprint, que sea esto hay que hacerlo lo primero, porque no se va a cerrar. Si esa historia no la vamos a poner la primera por las razones evidentes de que no se va a cerrar, una que no cumpla el definition already, por cualquier otro punto, también debería ser evidente que no puede estar en el top. No solamente son impedimentos técnicos lo que nos impide poner algo en el top del sprint o nos obliga a sacar del sprint. Puede haber otros impedimentos que hagan que no se cumpla el definition already. No, esto es súper importante ya, pero ¿quién tiene que decir si está bien o mal? Ah, no se sabe. Entonces, ¿cómo lo voy a hacerlo primero si nadie me va a decir si está bien hecho o mal? O sea, todos los puntos, aunque parezca que unos son más importantes que otros a la hora de sacar una historia, todos los puntos son importantes y hay que tenerlos en cuenta. Y no nos dé miedo, igual que le decimos a un cliente, oye, no puedo empezar esto si no tengo la API o si no te puedo subir este fichero a este FTP si no me has dado un usuario. Igual que le decimos eso, deberíamos decirle con mano izquierda, recordemos que somos personas y estamos trabajando, no solamente hay que dar órdenes, hay que pedir y hay que tener mucha humildad, pero decirle bien, no puedo empezar esto si no sé quién me lo tiene que aprobar, si no sé qué tengo que hacer, si no sé cuánto tengo que mejorar. Entonces, todo esto es una iteración, ¿vale? Como todo en la vida, parece ser. Entonces, simplemente, no estás diciendo, oye, ¿esto que me has pedido para la feria? Que no lo voy a hacer. No, le estás diciendo, no puedo hacerlo porque no está completo. Complétamelo, por favor, y estará para la feria, te lo aseguro, porque lo vas a priorizar. Pero ahora mismo no puedo hacerlo porque no está completo. Y esa es la realidad. Y tienes toda esa potestad. Sácalo del sprint. Ya vendrá luego, ya le vendrán las prisas. ¿Y sabes que a veces qué viene en vez de prisas? Nuevamente descubren que no era tan importante. No, mira, que al final no vamos a ir al evento este con esto, ¿eh? No es tan importante. ¿Por qué? Porque han empezado a escribir, por ejemplo, qué valor aporta al usuario y han dicho, hostia, pero si no aporta nada. Pero a mí me hacía ilusión que la notificación hiciese no sé qué con un efecto... ¿Entendéis? Entonces, ahí, claramente, decid que no, sacadlo del sprint, pero siempre mano izquierda, como ha dicho Jorge, y ofreciendo ayuda. No es una orden, es un... Vamos a hacer todos que el proceso funcione. Son ayudas. Al igual que al hacer el definition of ready, la primera vez la hago yo. La segunda la hacemos a medias. La tercera hazla tú y yo te ayudo. La cuarta siempre estaré aquí, pero intenta hacerla tú. Y así vais a ir viendo que las reuniones van disminuyendo. Ahora mismo nosotros, para un equipo de tres personas, porque ahora ya no estamos cinco, estamos tres, estamos en una hora, si es que llega, normalmente nos lo ventilamos antes, porque el cliente ya lo trae perfecto. Lo trae muy bien. No hay que decir casi nada, da gusto. Y nos ha pasado más proyectos y nos sigue pasando, ¿vale? Hay otros en los que no ha funcionado. Ojo, esto no es magia, ni mucho menos. ¿Vale? Es como hemos dicho antes, ese sentido común no funciona con todos los mortales. Pero lo importante es eso, insistir. Haced ver al cliente el valor, sobre todo, al final, en tiempo, que se traduce en dinero. Joder, ya no me habla tanto de este para pedir dudas. Joder, ya no tengo que perder 70 emails pidiendo las credenciales. Joder, ya no tengo que... Muchos, jo, ya no tengo, hacen una joya auténtica en cuanto a dinero y en cuanto a aporte al negocio. No tengo a tres personas de un equipo paradas, porque no pueden hacer nada. Tres personas a las que estoy pagando y que no pueden hacer nada. Es que eso es lo que muchas veces no se ve porque no es tan evidente. Literalmente, tengo aquí, estoy pagando X, vamos a poner un ejemplo fácil, mil. A estos tíos, mil a cada uno. Y coño, que no pueden empezar las tres historias más prioritarias porque no las he rellenado. Es un problema económico. El cliente busca que se le aporte valor. No podemos perder su tiempo y, por tanto, su dinero. Entonces, para nosotros, la mejor forma de hacer que no pierdan dinero es ser un poco estrictos en esto, con mano izquierda y ayudando siempre al cliente. Pero hay que ser estrictos. No está listo, pues no está listo. Y ojo, que muchas veces no está listo por nosotros. A los developers, número uno, somos los número uno en que no nos apetece hacer cosas que no sean técnicas. Igual sí tenemos que dedicar un poquito de tiempo a esto. Sobre todo, los que hacemos Scrum, el día de la planning tenemos que hacer la planning. Y el día de la... Vale, hay que dedicar a eso, aunque no nos guste. En mi caso, soy el raro. Me gusta mucho este tema. De hecho, si queréis que hablemos cualquier otro día de cualquier otra cosa, dejadnos en comentarios. Y me gustaría hablar más a fondo del backlog, de Scrum, de Kanban, de uno versus otro, de ninguno versus ellos. Tendremos opiniones muy dispares y veréis que nos va a gustar mucho. Y yo soy todo lo contrario. Yo llevo muy mal documentar, llevo muy mal hacer esto y he pasado por de todo. En algunas empresas me ha tocado ir a batalla. Aquí, por suerte, no soy el bombero, no soy un bombero. Hay planificación y soy el primero al que no me gusta sentarme una hora a hacer documentación. Pero esto me aporta valor, porque me ahorran muchos quebraderos de cabeza. A mí como desarrollador, desde la visión egoísta de solo importo yo, soy un desarrollador. Y quiero tener mi vida fácil, que mi vida sea más fácil, me quita muchos quebraderos de cabeza a final de mes. Digo, joder, este mes qué tranquilo ha ido. Todo estaba clarito y yo me he dedicado a hacer mi trabajo. Sin tener que preguntar a este o reclamar esto. Imagínate ya, a nosotros nos da gusto que no es nuestro dinero. Imagínate si es tu dinero. O si fuese mi dinero, no habría mano izquierda. No habría mano izquierda. Vale, entonces, ultra resumen. Sigas la metodología que sigas o no sigas ninguna, intenta cuadrar los tiempos. Una semana antes del día que intentes planificar o poner fechas de esta fecha voy a hacer esta release o lo que sea, mira esas prioridades y mira si cumplen un definition of ready que tendrás que establecer a medias con tu cliente y con tu equipo de desarrollo. Cuando esté así, síguelo, síguelo, ayuda todo lo que puedas y si el día de la planning no está preparado, fuera del sprint. Durante el sprint tenemos potestad para volver a meter esa historia si ya está lista y priorizarla por encima de las demás que ya estaban, que si estaban listas desde el principio. Vale, y sobre todo, proceso iterativo, poco a poco. Empieza tú, muestra ese valor tú. Luego a medias. Luego ellos solos, pero yo le ayudo mucho. Luego ellos solos, pero yo le ayudo un poquito. Luego, que vea el valor también en tu equipo de desarrollo. Muy importante el apoyo del equipo de desarrollo, que tus compañeros vean el valor. Si vas a estar solo en esta lucha, ni empieces. Que vean ellos el valor antes que el cliente. Así seguís más a luchar. Vale, todo esto es una lucha. Educar al cliente, todo, poco a poco, con ellos, muy bien. Es que es lo que hay, lo que nos toca. Y esa es la conclusión. Intentadlo. Intentadlo a vuestra manera. Igual hay otra y estamos en un webinar virtual coffee oyendo vuestra manera y es mejor que la mía. O os ha funcionado mejor a vosotros. Perfecto. Hacednoslo a ver. ¿Vale? Y ahora si tenéis cualquier pregunta y si Jorge no tiene nada más que añadir, pues estamos aquí para ello. Tiene un poco que añadir. Comenta Joan, que ha comentado además hace media hora, pero voy 20 minutos, pero no acababa de encajar. Con la parte de tareas de DevOps, por ejemplo, plantea si vale la pena hacerlas de forma individual para darles visibilidad o englobarlas en una más grande. Y nos pone el caso de que ellos sí crean una tarea específica por cada pipeline o cada entorno o cada elemento en sí, pero que claro, se les dispara el coste de gestionar tareas y backlog. Aquí es un poco el sentido común, el criterio y la necesidad. Si desplegar un entorno, estamos hablando de desplegar en una nube, en un cloud, 70 elementos, hacer un despliegue y una interconexión de 70 elementos, pues probablemente sea una historia. Y es más, igual no es una, igual son varias para dar la visibilidad. Si estamos hablando de que desplegar un entorno es cosa de 10 minutos, pues estás haciendo mucha sobrecarga. Da igual la visibilidad se puede englobar y decir, he desplegado todos los entornos en vez de he desplegado dev, he desplegado pre, he desplegado pro. Cuando cada entorno son 5 minutos no aporta nada el hecho de tener uno sin otro. Al final, como en todo, aquí hay mucho de sentido común. De, vamos a intentar buscar, jugar, ir probando, ir iterando, pues mira, esto parece que nos gusta, pero nos da mucha carga, vamos a aflojar un poco, vamos a pasar un sprint o dos, vamos a ver cómo va, vamos a ajustar. No hay claves mágicas, cada empresa es un mundo, cada equipo es un mundo y si hubiera claves mágicas, pues si las tuviéramos nosotros, igual no estábamos aquí. Bueno, yo con mi fondo, pues podría estar haciendo tarot y dando mis claves mágicas como un gurú, pero la realidad es que no hay una clave mágica. Hay que aplicar un poco el sentido y ir probando y iterando. No hay un consejo mágico, no es una clave mágica, es solo un consejo mágico. En cualquier caso, o incluso dos, siempre historias pequeñas, lo más pequeñas que podáis, que aporten valor por sí solas y que sean validables por sí mismas. Una historia que le falte la otra patita para poder ser validada, no es una historia. Igual hay que hacerla más grande, pero si es pequeñita y tal, perfecto. Pero ojo, no nos volvamos locos y si es cambiar una V por una B porque se nos ha ido la gramática, vas a perder más tiempo en crear la tarea en el backlog, en marearla y no sé qué, que en hacerla. Por Dios, tampoco nos volvamos locos. Tareas pequeñas siempre, como dice nuestro gran compañero Ivón Landa. Un saludo, Ivón, si nos estás oyendo. A mí me gusta eso. Historias pequeñas, de verdad, ayuda mucho. Te anima a ti porque ves que vas cerrando pequeñas cosas que aportan valor. En vez de estar atascado durante tres, cuatro, cinco, ocho días en una gran historia, que podrían haber sido seguramente tres o cuatro o dos. Entonces, pequeñas historias, pero sin volvernos locos. Si te va a llevar más tiempo que abrirla, poner la estimación, hacer no sé qué, estimarla. ¿Y era un cambio de texto? ¿En serio hemos hecho todo esto para eso? No, vale, sentido común, como bien ha dicho Jorge. No sé si tenéis alguna pregunta más, algo más que haya por ahí. Creo que les hemos dejado todo súper claro. Les hemos dormido ya. No, súper claro, se desacabó el café y es la hora de la siesta, me parece a mí. Bueno, pues puede ser. No lo sé, parece que no hay nada más. Yo no veo nada más, al menos. A ver que haga un repaso. Esta ya la hemos contestado. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Pues ya lo tenemos todo. Bueno, pues perfecto, todo completo. Lo dicho, os mandaremos la grabación y el enlace al artículo del blog, ¿vale? Y nada, pues cualquier cosa nos podéis contactar, tanto a Jorge como a mí, por las redes sociales y lo que sea. Ander Conal, Jorge Turrado. Y si os ha interesado el tema o creéis que nos hemos dejado algo en el tintero y querríais que dediquemos más tiempo a eso, hacer cualquier otra cosa, nos podéis decir sin problema. ¿Vale? Listo. No sé si nuestra productora tiene algo que decir. Corten, corten. No, yo creo que ya lo tenemos. Listo, ¿no? Nos están preguntando si está grabado, ¿no? En algún sitio. Sí, se os enviará, se os enviará grabado, ¿vale? La grabación se os enviará. Se está grabando, el streaming se está grabando y ahora dentro de un par de días, no sé, me imagino que para primeros de la semana que viene, se enviará. Eso es. Nos dan las gracias por aquí y que se toma nota. Esperemos que sea útil, que os haya gustado y ya está. Por aquí nos dicen que cerremos. Vale. Perfecto, pues nos vemos. Adiós. 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 Adiós.